Acabó el año escolar y cientos de miles de jóvenes están pensando qué van a hacer en los próximos meses con su futuro. Algunos tienen la suerte de poder prepararse para ingresar a la universidad o de repente algún instituto de formación superior, pero hay otros miles de jóvenes que lamentablemente no tienen un futuro muy claro, muy cierto, y para ellos precisamente hay la posibilidad de mil becas de formación laboral para que se puedan insertar en el mercado laboral y puedan trabajar para un futuro, poder pagarse los estudios y seguir progresando en la vida. Para eso me acompaña María José Gómez de Forges para hablar de estas mil becas que están ofreciendo en esta oportunidad. María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo nuevamente. Cuéntanos un poquito en qué consisten estas becas porque son para que los muchachos se puedan insertar en el mercado laboral, puedan trabajar y puedan ellos poco a poco ir pagando sus estudios, por ejemplo, preuniversitarios o alguna carrera técnica e insertarse de una manera mucho más sólida en el mercado laboral. Correcto, Paco. Estamos en una coyuntura bien particular. Acaba de terminar el curso y aproximadamente entre 350 a 400 mil jóvenes están terminando la secundaria en el país. Hay diferentes opciones. La de trabajar con 16, 17 años se complica en un trabajo que uno había pensado porque una empresa te va a querer contratar cuando tienes 18. Y la de estudiar, la universidad privada para jóvenes de bajos recursos no es alcanzable y la universidad pública requiere también de una preparación. Tú sabes cuál es el ratio para entrar en una universidad. Tienes de 50 a 1, 100 a 1. Es muy difícil conseguir esa plaza en la universidad pública pero además tienes que pasar por una prepa aproximadamente 4 meses pero mucha gente está un año, año y medio, dos años y cuesta 2.000 soles cada periodo. O sea, es un costo muy alto. Entonces, estos chicos y chicas que terminan y que son 9 de cada 10 los que no van a ir a la universidad están ahora mismo en una situación en blanco. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? No me van a contratar para trabajar pero no me puedo permitir estudiar. Bueno, en FORGE lo que hacemos es capacitar a jóvenes pertenecientes a familias de bajos recursos económicos en un programa completamente gratuito, absolutamente 100% gratuito para que desarrollen las competencias blandas y las orientaciones técnicas que el mercado laboral necesita. Cada año hacemos un análisis de ahora para el 2020 cuáles van a ser los puestos más demandados para jóvenes que han terminado secundaria. Porque esas son las orientaciones técnicas que desarrollamos, pero sobre todo toda la parte humanística que tiene que ver con trabajo en equipo, que tiene que ver con perseverancia, con autoconocimiento, con autoestima, con una transformación vital que les va a acompañar ya por el resto de su vida. Y ahora, por ejemplo, ¿quiénes son candidatos potenciales para esta preparación? Es decir, ahorita muchos jóvenes nos están viendo en este momento y estoy seguro que pueden estar muy interesados porque dicen, claro, no puedo trabajar, soy menor de edad todavía o no quiero trabajar porque de repente me voy a enfrentar a una situación de precariedad laboral que no me va a convenir y que no va a ser lo más conveniente y además no voy a ganar lo que debería ganar para poder sustentar mis estudios en el futuro. ¿Qué es lo que hago y qué es lo que puedo hacer para obtener una de estas ayudas? Mira, el perfil son jóvenes entre 17 años y medio y 24 que hayan culminado secundaria y que necesiten trabajar. Llegan al programa muchos de los denominados ninis, que el nombre no nos encanta, pero jóvenes que no estudian ni trabajan porque querían esa oportunidad y decían, voy a esperar, voy a juntar plata para ir a la prepa, para ir a la universidad, pero es difícil porque se ha ganado muy poco dinero. Entonces, estos jóvenes denominados ninis, especialmente mujeres, las que se quedaron en casa cuidando al hermanito, al abuelo, a alguna persona enferma, son las que queremos que estén en la fundación. Son las personas que ahora mismo sienten que su vida no ven un proyecto de carrera y sienten que no es para ellos y en Forge les queremos demostrar que sí, es un esfuerzo que tienen que hacer ellos, nosotros ponemos todos los medios necesarios. Una vez que pasan por este periodo de formación que dura cinco meses y medio, les comenzamos a presentar a las empresas con las que trabajamos en la red, son cerca de 150 empresas y ya se insertan en un trabajo donde les acompañamos aproximadamente por diez meses. Este año han pasado por el programa 2.500 jóvenes, cada año vamos incrementando más el número de jóvenes y ahora estamos ofreciendo, acabamos de abrir la convocatoria, hoy es el lanzamiento de la apertura de convocatoria y ofrecemos mil becas para comenzar a estudiar en febrero. Y un poco para aclararle al público televidente que son los ninis, son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y son jóvenes que en muchos casos lamentablemente después vemos involucrados en situaciones de ilegalidad o en situaciones límite que evidentemente ponen en riesgo no solo su futuro personal, sino también el de su familia. Sí, claro, y es un riesgo, porque cuando no tienes la posibilidad de generar ingresos, pero además tampoco tienes un proyecto, una motivación de vida vinculada a los estudios, hay muchas situaciones que pueden surgir también. Y sobre todo hay este nexo de mezclar ninis con jóvenes que son flojos, que no tienen ganas, y eso no es cierto. Son jóvenes que realmente están esperando una oportunidad y nosotros lo que vemos en la fundación es que cuando esa oportunidad se la das, la toman y transforman no solo su vida, sino la de su comunidad y la de las familias, la de su entorno también y la de las empresas que pasan a integrar. Es que aquí se produce un círculo virtuoso. Si uno se ve con la oportunidad de poder hacer algo con su vida, eso se replica además en el entorno familiar y además en el entorno vecinal. Es decir, una persona que tiene la oportunidad de salir adelante impulsa a otras personas a querer hacer lo mismo. ¿Verdad? Sí, a sus hermanos, a los amigos, a los compañeros y compañeras. Funciona así, no solamente en estos jóvenes que se denominan ninis, a nosotros nos pasa, cuando uno está bien, cuando uno tiene un proyecto de vida de carrera, la familia lo nota, tu entorno es más feliz, está más alegre, tienes muchas mejores cosas que aportar además también a la sociedad y la idea es que todos estos jóvenes que están en esta situación y que aproximadamente ninis tenemos un millón seiscientos mil en el país, más unos tres millones de jóvenes que no son ninis pero que están a la espera de una oportunidad, son muchísimos chicos y chicas que esa oportunidad tienen que recibirla en algún lugar. Vamos a hacer una pausa, María José, acompáñame, porque al volver les vamos a explicar todos los detalles de cómo hacer para postular precisamente para una de estas ayudas de Corset.